Gatito! Gatito Max, decile! Justi, donde esta el gatito? Ah esta el gatito Justina Justi Max, bajas a jugar con Justina Justi, a ver Justina Justita Justi Justina Mirame Hey Justi Hola ¿Qué hace el gatito? El gatito, si No quiere bajar el gatito Bueno, vamos para abajo ahora Vamos Dame la mano y bajamos despacito Muy bien Bajamos Mamá Muy bien ¿Qué hace el gatito? Está ahí arriba y no quiere bajar